Muy buenas gente despierta, ¿cómo estáis? Aquí un vídeo más. Bienvenidos a La Huerta Despierta, este proyecto para practicar sobre la autosuficiencia con el objetivo de no depender de nadie. Ya sabemos que están subiendo muchísimo los precios de los alimentos, que cada vez tenemos alimentos con más químicos, transgénicos y con las sequías que están provocando con los chemtrails, dentro de poco esto va a obligar a plantar las semillas de los mismos que están haciendo todo esto, semillas transgénicas que aguantan la sequía. Y claro, esto te obliga a comprarles a ellos, seguir alimentando a ellos mismos económicamente y encima tener que verte obligado a comer alimentos modificados genéricamente. Entonces yo ya estoy aquí intentando buscar soluciones. Entonces aquí estamos practicando con La Huerta para poder comer alimentos sanos, sin pesticidas, insecticidas, que no provengan de semillas transgénicas, ¿de acuerdo? Y ahora ya estoy buscando la manera de hacer agua del aire. Sí, sí, gente, agua del aire. Con máquinas de condensación. Ya os iré informando, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya plantadas las lechuguitas. Aquí este montículo ya lo visteis en vídeos anteriores, como la gallina que tengo se daba baños de tierra aquí, para purgarse. Entonces tenemos aquí unos canónicos. ¿Veis? Estos son canónicos. Eso de ahí también. Y por ahí ya empiezan las escarolas. Esos son escarolas. Y esto de aquí son lechuguitas, ¿vale? Bueno, por experiencia, el año pasado también planté las lechugas, las escarolas, así directamente en el suelo, en la tierra. Me fueron súper bien. De hecho, me salió muchísima. Comía cada día ensalada. Incluso algún día le llevé algo a la familia. Entonces, con esto, sale muchísima producción. La verdad es que estoy muy contento, muy fácil, muy sencillo. Una cosita importante, como podéis ver, en este tipo de lechugas, escarolas, bueno, todo lo que sea así de este estilo, es que estén un poco elevadas. Como podéis ver, aquí hay un montículo y las pongo aquí arriba del montículo. Porque, como veis, las hojas van cayendo, ¿vale? Y se trata de que no toquen la tierra. Porque si toco en la tierra húmeda, pues se pudren y, bueno, pues luego podemos tener problemas de enfermedad en la planta, ¿vale? Bien, pues seguimos. Hoy voy a acabar aquí de poner unos pimientitos en estas macetas blancas. He puesto pimientos, pimientos del estilo de estos italianos, para freír, que son los que más me gustan. Me gustan muchísimo, para freír, para asar, en el horno. También se pueden comer crudos. Y tenemos también aquí estas de aquí de tela. Aquí he puesto judía verde. Ya veréis luego cómo vamos haciendo un entutorado como este de aquí, unas cañas para, bueno, pues para entutorar la judía cuando vaya creciendo, porque son de las que son trepadoras. Vale, tenemos aquí los tomates ya entutoraos, que ya lo visteis simplemente para que veáis cómo va tirando. Y hoy vamos a colocar unos calabacines y voy a sembrar también calabazas. Voy a poner quizás girasoles. Bueno, ya os iré enseñando, gente. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Despierta!